Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa de inmediato. Pasamos a las noticias para esta hora. Una alianza en favor de los pequeños y medianos comerciantes se firmó hoy entre el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello, y parte del equipo económico del Gabinete Ejecutivo. Se trata de la campaña Fuerza Pyme, que busca el crecimiento de estas empresas. La campaña Fuerza Pyme va dirigida a crear conciencia sobre la importancia del comercio local como fuente para generar empleos y nuevas oportunidades económicas, como lo es el caso de Susana Ujaque, una de las portavoces de Fuerza Pyme. Yo soy una microempresaria, trabajo en la empresa privada, pero creo en mí, creo en mis sueños, y por eso a veces me preguntan por ahí cómo hago para poder trabajar en lo que trabajo, tener lo que es la línea de accesorios y tener otro proyecto más, que creo en él, que también es apoyar a la mujer plus en Puerto Rico y decirle que estar a la moda no tiene size. Por medio de esta campaña se orientará y capacitará a los llamados pymes alrededor de la isla y el alcance de leyes como la ley 62 y 135, destacó el presidente de la Cámara, Jaime Perello. Fuerza Pyme es el único mecanismo real que tiene el pueblo puertorriqueño para generar empleo y para traer riquezas a Puerto Rico. En Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas y microempresarios. En Puerto Rico específicamente, el 48% de los empleos en las empresas privadas son pymes, microempresarios, pequeñas y medianas empresas. Félix Alemán, Noticias 24.7. De otro lado, la cantidad de beneficios mensuales de seguro social y de programas de seguridad de ingresos suplementarios que obtienen cerca de 64 millones de residentes de los Estados Unidos aumentará 1.7% en el 2015. El aumento se debe al ajuste del costo de vida que entrará en vigor en enero de 2015 para más de 56 millones de personas que reciben los beneficios de seguro social. Por su parte, el aumento de los beneficios de programas de seguridad de ingresos suplementarios entrará en vigor el 31 de diciembre de este año. Y el poblado de La Parguera de Lajas tendrá un resurgir, esto luego de que el gobierno anunció la rehabilitación del reconocido sector occidental que forma parte del programa que impactará los litorales costeros. Hoy se colocó la primera piedra del proyecto de revitalización del poblado de La Parguera de Lajas, cuyo costo asciende a 4 millones de dólares y que se espera concluye en mayo del próximo año. Este desarrollo forma parte del programa gubernamental de rehabilitación de espacios estratégicos en los litorales costeros. Entre los aspectos que se trabajarán en la reconstrucción de dicho poblado figuran la transformación del camino en un paseo peatonal, soterrado de líneas eléctricas y telecomunicaciones, así como un carril exclusivo para ciclistas. También se construirá una rampa y un muelle para botes de pesca y recreacionales, así como de un estacionamiento. Sobre las preocupaciones de los comerciantes respecto al impacto que tendrá durante el progreso de la obra, el gobernador Alejandro García Padilla señaló. Este proyecto se ha dado de manera integrada con los comerciantes y los residentes y hemos tomado en cuenta en este y en los demás proyectos la vida comercial y la vida personal de cada uno de los integrantes de esta comunidad. Por otro lado, el primer ejecutivo expresó que acatará la decisión que toma el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston relacionada al recurso que presentará la presidenta de la Fundación de Derechos Humanos, Ada Conde, luego que un juez federal desestimara la demanda presentada para que se reconozca en la isla el matrimonio del mismo sexo. Somos respetuosos de las determinaciones de los tribunales, a veces discrepamos, como ustedes saben, de una determinación de la corte, pero somos respetuosos de ella. Somos respetuosos de la determinación de ayer y si Boston tomara una decisión distinta, seremos respetuosos de la decisión que tomamos. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Buenas noches.